hola qué tal estás en el canal abismo canal más profundo de youtube mis amigos como han estado espero que se encuentren bien y de lo mejor bueno amigos en esta ocasión vengo presentándoles este paquetito de juguetes bootleg que hemos encontrado en tianguis en puestecitos de la calle y bueno amigos seguimos comprando este tipo de juguetes este tipo de bootleg pues para presentarlo amigos para que lo conozcan para que si llegan a encontrarlo en algún tianguis pues comprenlo disfrútenlo pues estas figuras pues se ven sencillas amigos se ven pues se puede decir hasta de poca calidad pero bueno amigos tiene sus encantos no en este caso compramos este paquetito de soldados unos soldados de élite y se ve pues el material se ve sencillo se ve pues un poco de baja calidad pero las figuras se ven un poco interesantes al menos me gustó este perrito que podemos observar por ahí este perrito que está acá pues si se ve ingenioso se ve un molde bastante bonito es como de un pastor alemán amigos vamos a tratar de enfocar bien ahí está y bueno amigos vemos el perro pastor alemán y vemos las armas que acompañan a estos soldados de la élite vemos la otra arma amigos vemos el empaque también este producto o este juguete es de chapo toys armament counter terrorista and postre rescue open operación de tres años en adelante y bueno amigos vamos a ver el el empaque el contenido y acá vemos unos soldados acá vemos a un franco tirador y así es como está este empaque amigos al parecer tiene todos los derechos de que es un juguete pues con marca a pesar de que es un juguete bootleg la parte de atrás pues no tiene gran cosa pero bueno amigos hay algunas personas que ya les gusta hasta coleccionar el cartón amigos llegó un momento en los años 80 en que pues que todo era coleccionable desgraciadamente no lo sabíamos y tirábamos hasta el cartón hay vídeos donde ya muestran hasta el cartón hasta el plástico de con lo que eran guardado los juguetes y la verdad que se vuelven objetos de culto objetos de colección bueno amigos pues seguimos presentando estos juguetes como les dije encontrados en la calle en tianguis hitos en tianguis y bueno amigos que les parece abrimos este paquetito de estos soldados soldados bootleg amigos vamos a abrirlo para que lo puedan observar lo puedan ver pues acá ya los tenemos amigos fuera del empaque tratamos de no dañar el empaque porque como sea está bonito como les dije tiene que unas figuras tiene unos unos personajes unos francotiradores y la verdad es que como les dije también trae la marca chapu 2 y bueno amigos tratamos de no sacarlo de no dañar el empaque tratamos de que pues todo se mantuviera pues con cuidado y bueno amigos vamos a sacar las figuras pues acá están vean este plástico y pues no tienen más articulaciones que en los brazos ahí podemos observar tiene unas como especie de carrilleras acá tiene un arma en el costado tiene acá sus su cinturón dorado este soldado viene muy bien equipado pues si se ve bonito amigos estos como les dije el único movimiento que tiene son de las extremidades pues es la más básica amigos las extremidades de pies y piernas y y brazos acá lo podemos observar lo podemos ver la cabeza gira gira y siento que este brazo está muy muy flojo pueden observar lo pueden ver está flojo pero acá podemos observar que tiene pues que es un juguete pues que ha sido amalgamado o sea que le han puesto unos tornillos que viene en dos partes este torso este pecho bueno amigos acá tenemos al primer soldado acá tenemos el arma que acompaña esta figura está muy bonita si está bastante bien elaborada bien cuidada y aquí tenemos el arma ahí está amigos como la ven está padre no pues así luce esta arma amigos vamos a presentar la siguiente figura que está un poquito más baja que más bajita que el otro el otro la luz un poco más este más alta este soldadito me gustó más está como que más equipado tiene acá sus gafas tiene acá hasta una antena amigos vean un como una antena para su radio yo creo que su radio en el casco el casco está mejor hecho es como no sé un piloto o algo así que tiene como su pues como su para caídas o no sé pues si me gustó más este soldado amigos vean tienen hasta este doradito muy bonito con café tiene sus botas tiene muy bonitas las botas ahí está se pueden ver este si tiene los brazos bien pues bien no se le puede no se le caen tan fácilmente como el otro las piernas se puede sentar pues ahí está amigos como la ven este este soldado bueno amigos como les dije es un poco más grande este está un poquito ligeramente más grande pero pues están bonitos y me gustaron me gustaron la verdad bastante económicos para que es más que la verdad están bastante económicos baratitos pero pues es una bonita figura viéndolos ya fuera del empaque y pues no es una mala figura están bonitos pues si me agradaron la verdad es que están bonitos y bueno vamos a ver el arma que acompaña a este soldado esta arma está más grande vean está grandota el arma creo que para este y a este le vamos a poner esta que es más corta más chica bueno amigos les vamos a presentar la figurita que me gustó es este perrito como pastor alemán vean para la gente que le gusta el plástico les gustan las figuras pues acá tenemos una bonita figura el molde pues la verdad que está muy bonito este pastor alemán vean con las orejitas levantadas viene hasta como para ponerla como de llavero o algo así la cola levantada el perrito en posición como de ataque o de de estar alerta pues si es un bonito es una bonita pieza amigos que les pareció bueno amigos pues vamos a ponerles el arma para ver como como agarran el arma estos soldaditos pues así amigos así es como lucen estos soldados la verdad que tiene muy pequeño el bracito ahí está y pues no le cabe bien el arma y pues nos quedó la única forma de que quedara fue así vean que sostuviera el arma de esta forma y pues si se paran luego hay muchos que no no se paran y ahí está a ver vamos a ver pues ahí está amigos están parados este también tuvo un gran un percance tratamos de ponerle el arma y pues vean lo que le pasó desgraciadamente perdió los dedos se quedó sin dedos amigos que mala suerte pero bueno la única forma de agarrar el arma fue de esta forma y bueno la figura que más me había gustado pues era esta pero bueno ya se quedó sin dedos pues que mala suerte amigos pues ahí está amigos como ven este bonito paquete de juguetes bootleg soldados bootleg vamos a seguir comprando más soldados ya que me he visto algunos más y me han gustado y vamos a seguirlos presentando amigos bueno amigos si te gustó este video pues deja tu comentario da like y suscríbete a este canal abismo que vamos a seguir presentando más más juguetes bootleg y juguetes claro de marca bueno amigos esto fue todo nos vemos hasta luego y chao pásenla bonito esto fue el canal abismo chao y y y